Inevitable. Hola mis maravillosos oyentes, otro día más y hoy como un buen martes y hace ya más o menos pues un poquito más de una semana que hubieron esos cambios de hora, podía ser una para arriba, una para abajo, que tú ya no sabes si hay que quitarla, si hay que ponerla, pues la verdad, pues así. Entonces si me estás escuchando por primera vez, pues te voy a comentar, pues una anécdota, pues para eso, pues una anécdota que es de lo que va al canal. Por lo tanto, bueno, o la de todos que no le había dicho nada, o sí, no lo sé, bueno, es que yo cuando me pongo a hablar pues apunto y disparo y ya, pues lo que hay. Por lo tanto, es lo que está diciendo, que dos veces al año sufrimos esos incómodos cambios horarios que solo significan eso que pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, que la luz que se gana en primavera, pues se pierde en otoño y encima las compañías eléctricas dicen que ahorrar. Bueno, que lo que se dice ahorrar, pues ahorra poco. Ya sabemos todos cómo funciona todo esto de esa empresa que no voy a decir nombre. Y aunque ahora nos quejemos cuando nos toca adelantar o retrasar una hora el reloj, hubo un día, el 15 de abril de 1918, en el que hubo pues un jolgorio en las calles porque por primera vez se estableció en España el horario de verano. Sí, se conoce que la novedad pues les cayó simpática a la gente. Ahora bien, el hecho de que en aquel lejano 1918 se aplicara por primera vez el horario de verano no quiere decir que haya continuado invariable hasta hoy. Porque dos años después, en 1920, se dejó de hacer. Pero luego llegó Primo de Rivera y lo volvió a implantar. En definitiva, la Segunda República dijo que nada de cambiar la hora y anuló la medida. En el transcurso de la guerra civil se volvió a hacer el cambio, pero como los dos bandos no se pusieron de acuerdo en el día que debía hacerse, pues resulta que durante más de un mes hubo tres horarios en España. Hora nacional, hora republicana y hora canaria. Durante la dictadura franquista, el cambio horario en España pues apareció y desapareció más veces que el Guadiana. Sí, el río, ya saben, eso. Lo quitaron en 1940, lo impusieron en el 47, lo retiraron en el 48, vuelta a ponerlo en el 49 y otra vez a quitarlo en el 50. Vamos, que esto es de loco, de loco, de loco, de loco. Hasta que llegó la crisis del petróleo y de principios de los 70 y España se sumó de forma definitiva al dichoso horario de verano junto con todos los países europeos. Bueno, en verdad, todos no. Suiza no quiso porque dijo que ellos eran muy neutrales y no aceptaban recomendaciones de la comunidad económica europea. Pero pues al final tuvieron que dar su brazo a torcer y como Suiza se convirtió en un islote horario rodeado de cuatro países que sí aceptaron los cambios de hora, pues los suizos hacían unos líos tremendos en los aeropuertos y las estaciones de tren porque no había forma de cuadrar sus transportes con los de los países vecinos. Pues es lo que tiene ser neutral hasta en las tonterías. Si es que ya saben, hora para arriba, hora para abajo, pues aquí ya no se sabe. Vamos a ver, parece que ha durado durante tantos estos años aquí los cambios de hora. Vamos a ver si no los quitan ese horario de verano que nos gusta a todo el mundo. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y nada, pues muchos besitos. Y ya sabes, si te gusta, pues le das un me gusta. Si te gusta, pues en mi canal, pues deseo que te suscribas. Lo deseo con todo mi alma. Y pues si también estás interesada, siempre me pasa algo de esto. Hablo tan rápido que me embrollo. Y pues si te gusta y quieres comentar algo, pues también te invito a que comentes cualquier cosa. Por lo tanto, pues muchos saludos, muchos besitos y hasta mañana.